Subtitulado por Jnkoil No, no, porque está abierta, por favor. ¿Pueden bajar puesta? Pueden bajar. ¿Pueden bajar o no pueden bajar? Pueden bajar puesta con los dos. No, gracias. Mauri, ¿quieres ser tu ayudante? ¿Quieres ser ayudante de salvavidas? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Se notifica y deja con constancia que él salvavidas. Jean-Pierre Palacios no se presentó a trabajar, dejando su sector abandonado sin previo aviso a los compañeros de trabajo, teniendo el día 1801 el 10 como día libre. ¿Qué le da miedo? Si le vaporas curación, el garacheco es perdido. No sé si es lo que hace, es la pena. Todo lo que le pido, lo hace bien. Pero me falta meterse al lado. ¡Vamos! ¡Puesta! ¡Puesta! ¿Quién va a ir a sacarlo ahí? ¿Quién va a ir a sacarlo ahí? Porque uno, antes de meterse a rescatar a las personas, tiene que prevenir que a las personas les pase algo. La prevención es mucho mejor que el rescate. Porque en el rescate, aparte de que puede ahogarse la persona, también te puede ahogar tú. Porque uno no es súper mal, no es súper héroe, nada por ejemplo.